Aprender cosas interesantes el día de hoy que nos puedan ayudar a definir el precio de sus productos y a contribuir en el desarrollo de cada uno de sus negocios en el día a día. Para esto digamos que hemos definido una agenda en la cual vamos a tocar temas, vamos a recordar un poco acerca de temas de qué son los costos, cómo estructurar todo el precio de sus productos, algunas variables importantes a tener en cuenta como el cálculo de una ficha técnica, cómo tienen costeados algunos servicios que puedan tener en el momento de publicar su producto en la red y las responsabilidades tributarias que puedan involucrar al momento de llegar a vender su producto. Entonces repasando algunos conceptos básicos digamos que empecemos por definir primero la estructura de costos que deben tener y para ello es importante tener una diferenciación entre qué son costos y qué son gastos. Entonces para esto decimos que costo es todo aquel costo que esté involucrado directamente con la elaboración del producto. Pues para este caso ustedes requieren de una materia prima, de unas herramientas y la mano de obra que es lo más importante en la especialidad de ustedes. En el caso de los gastos, pues gasto es todo aquello que no interviene directamente en la elaboración del producto. Entonces para eso tenemos posiblemente muchos gastos que son en realidad gastos fijos, como el tema de pagar un arriendo, tener un celular, la conexión a internet, algunos sueldos de pronto administrativos que ustedes le puedan cancelar a alguien, el mismo costo de montar su página web y los servicios de hosting, que pues esos son servicios que si bien es cierto se pagan una vez al año, pues también hacen parte de sus costos fijos y no necesariamente tienen que ir directamente de la mano del costo del producto. Ya vamos a empezar a ver más adelante algunos ejemplos más claros y montamos unas tablitas en Excel para ayudarles a montar todo el tema de sus costos. Bueno, entonces, entrando en materia, un paso bien importante para ustedes es poder calcular el costo unitario de sus productos y para ello es importante que elaboren una ficha técnica de su producto. Por decirlo así, es la receta de qué requieren ustedes para elaborar un producto. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejemplo en el cual vamos a hacer un artículo que es el enchapado en tamo y para esto necesitamos definir qué insumos tenemos, qué precio tiene, cuánto nos rinde ese producto que compramos y cuál es el costo unitario que nos aplica para la elaboración del producto. Entonces, vamos a poner el ejemplo en donde uno de los insumos que necesitamos es la madera, necesitamos pegante, necesitamos fibra y por supuesto una mano de obra. Entonces, vamos a decir que la madera, por poner un ejemplo, tiene un costo de 20 mil pesos, el pegante tiene un costo de 5 mil pesos y la fibra tiene un costo de 17 mil pesos. Vamos a ponerle aquí signos de pesos y vamos a decir que esa madera que estamos comprando nos rinde para hacer 5 tamos que el pegante nos alcanza para hacer 10 tamos y que la fibra también nos alcanza para hacer 10 tamos. Vamos a hacer simplemente una operación aquí muy sencilla de división para saber el costo que nos vale producir esa unidad. Entonces, aquí en este caso, simplemente cogemos la fórmula, la pegamos hacia abajo, con eso de una vez nos queda establecido el valor del producto. y ejecutamos una operación de suma para saber el total del costo de la unidad del enchapado en tamaño. Pero nos falta aquí un tema bien importante y es el tema de la mano de obra y es un tema bien, bien interesante y a veces en ocasiones digamos que complicado de poder determinar pero es importante tenerlo en cuenta porque eso sí es un costo directo que va asociado a tu producto. Entonces vamos a hacer un cálculo de cómo sacar el valor de tu hora de trabajo. Para esto creamos una nueva hoja en la cual vamos a colocar nuestro ingreso esperado ¿Qué es este ingreso esperado? Básicamente este ingreso esperado es el ingreso con el cual digamos que ustedes viven el ingreso con el cual ustedes cubren sus necesidades de servicios públicos sus gastos familiares sus gastos de colegio, de universidad etcétera todo lo que esté involucrado en todos tus gastos que requieras para vivir. Vamos a decir que esperamos obtener un ingreso mensual de 1.800.000 y vamos y aquí es importante hacer un cálculo de tiempos. Entonces para esto vamos a decir ¿Cuántos días tiene un año? Entonces decimos que en un año tenemos 365 días. de acá vamos a descontar aquellos días que no son laborales por ejemplo los fines de semana en el cual tenemos aproximadamente 104 días en fines de semana vamos vamos a ponerle acá un signo negativo tenemos unos días que son festivos recordemos que nuestro país es uno de los países que más festivos tiene descontamos los días de vacaciones que nosotros queremos tomar esperamos al menos 15 días de vacaciones un año y algunos días de imprevistos ¿Qué son estos días de imprevistos? tengamos en cuenta que nosotros no todos los días estamos bien podemos tener días en donde nos enfermemos nos incapacitemos si nosotros como somos independientes pues al final del cuento al ser independientes no hay nadie quien nos pague esos días en los cuales estamos por fuera de oficina a diferencia que si estudiáramos vinculados con la compañía estemos incapacitados o no pues igual nuestro salario lo vamos a recibir completo entonces vamos a estimar que estamos por fuera 10 días entonces aquí vamos a validar cuántos días en total tenemos laborales y ejecutamos una operación de eso entonces decimos que en realidad de los 365 días que tiene el año nosotros vamos a laborar en realidad 219 días pero ahora es importante tener en cuenta cuántas horas vamos a trabajar en un día entonces tengamos en cuenta que ahora miramos mucho los temas de calidad de vida el tiempo que nos dedicamos para nosotros tiempos de capacitación el tiempo que queremos estar en nuestro hogar con nuestros hijos y demás entonces para eso vamos a decir que en el mes horas a trabajar por mes vamos a decir que vamos a trabajar 7 horas en el día por 21 días que tiene un mes días laborales entonces en ese orden de ideas decimos que tenemos 147 horas para trabajar en un mes pero de acá también es importante tener en cuenta aquellas horas en las cuales nosotros involucramos para nuestro trabajo pero no necesariamente son las horas que gastamos para hacer nuestro producto tenemos horas que pueden ser horas el tiempo que involucras para hacer la venta el tiempo que involucras para hacer la publicación en tu página web los tiempos de descanso que puedas tomar durante el día tiempos de capacitación los tiempos en los cuales salgas a compartir con otras personas hacer relaciones públicas y demás entonces vamos a descontar estas horas para poder llegar a una cantidad de horas en las cuales sean las horas que involucras en el desarrollo de tu producto en elaborar tu producto para esto vamos a decir que vamos a descontar unas horas de ventas vamos a decir que en el mes tú gastas 8 horas haciendo las ventas vamos a pensar en que vamos a volver a tener unas horas de capacitación que son bien importantes y que vas a tener unas 4 horas de capacitación al mes que vas a tener unos tiempos muertos o tiempos de descanso que son aquellos tiempos en donde te vas a tomar el tintico el agüita sales a descansar un ratito y que eso en el mes suman 8 horas y unos tiempos de relaciones públicas en el cual vamos a gastar 4 horas en el mes aquí vamos a hacer la sumatoria de las horas productivas y le ponemos por acá signos negativos a esto para ejemplificar que son los tiempos que nos restan volvemos a hacer nuestra operación de suma y tenemos que de las 147 horas que vamos a trabajar que tenemos productivas en un mes en realidad vamos a dedicar 123 horas a la elaboración de nuestro producto eso quiere decir que estas horas las vamos a dividir en los 21 días que establecimos como días laborales en un mes y eso nos da una cantidad de horas por día a laborar quiere decir que en realidad vamos a involucrar 6 horas de trabajo diarias para la elaboración de nuestro producto pero aquí nos falta un valor bien importante y es el valor de la hora entonces para esto lo que vamos a decir es que vamos a coger nuestro salario esperado de 1.800.000 nuestro ingreso esperado y lo dividimos en la cantidad de horas que tenemos en el mes las horas productivas y esto nos dice que el valor de la hora es de 14.000 pesos entonces como estábamos aquí volviendo a nuestra hoja y hojita de trabajo a nuestra receta lo que vamos a hacer es establecer el valor de nuestra hora y vamos a hacer simplemente una formulita en donde decimos que esto es igual al valor de la hora que hemos calculado y ahora viene cuántas horas nos gastamos en elaborar el enchapado en tamo vamos a decir que nos gastamos 3 horas en elaborar el producto entonces aquí decimos que es el precio de la hora por la cantidad de horas involucrada vamos a poner aquí unos bordecitos para decir que son los totales entonces en este orden de ideas tenemos que el enchapado en tamo una unidad nos cuesta 50.102 pesos y Gracias por ver el video.